El Banco Popular informa que las personas adultas mayores podrán acceder con anticipación desde este lunes 31 de agosto los recursos del pago de su pensión a través de los canales electrónicos o medios de pago con los que cuenta la entidad como cajeros automáticos, tarjetas de débito, aplicación banca móvil. Así mismo está el sitio web del banco www.bancopopular.fi.cr o .vp ubicados en comercios de todo el país. Una vez que aquellas personas pensionadas que opten por acudir a una oficina recibirán por parte del banco una atención diferenciada y en grupos divididos en función de su apellido. Este lunes le correspondió precisamente a las letras iniciadas de la A a la G. El martes 1 de septiembre el primer apellido inicia con las letras de la H a la M. Y el grupo 3 este miércoles 2 de septiembre el primer apellido inicia con las letras de la N a la Z. El banco insta a las personas pensionadas, sus familias o personas de extrema confianza debidamente autorizadas a preferir el uso de los canales electrónicos y alternos para la realización de sus transacciones, consultas y pagos con absoluta facilidad, comodidad y seguridad, lo cual es fundamental en la emergencia por el COVID-19. En las oficinas, por su parte, se mantendrán un protocolo de atención especial por parte del Programa de Modelo de Atención de la Persona Adulta Mayor, iniciativa del banco que contempla medidas de resguardo en aspectos como limpieza, seguridad, acompañamiento, manejo de filas y distanciamiento entre personas y la administración de salones de atención al 50%. Adicionalmente, en las oficinas con mayor visitación y que cuentan con espacio exterior, se habilitarán tordos y sillas para facilitar el ingreso y atención de los pensionados. También se contempla, al igual que en meses anteriores, franjas horarias de atención especial exclusiva para los adultos mayores desde este lunes 31 y hasta el miércoles 2. Estas son parte de las facilidades que está brindando el Banco Popular.